¡Oye, Averduñez! ¡Es el texado! ¡Y ahí viene! ¡Alejandro Guaraya! ¡Con la bandurria! ¡Para acompañar a Pastorita de los Andes! ¡Ella es la nueva maravilla! ¡Levanta la mano, levanta la mano! ¡Así, así, así! ¡Sí! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! ¡Juego a Producciones! En una fiesta te conocí, ay mi paisanito Por tus ojitos me enamoré, ay cariñito En una fiesta te conocí, ay mi paisanito Por tus ojitos me enamoré, ay cariñito Yo quiero bailar contigo todita la noche Déjame estar junto a ti, si quiero un momento Yo quiero bailar contigo todita la noche Déjame estar junto a ti, si quiero un momento ¡Ella es Pastorita! Baila conmigo, goza conmigo toda la noche Gozaremos, brindaremos Así, así, con la gente linda del Cusco, de Ayacucho y a Purima Ella es Pastorita, déjame tu marca Está bien bonita, que siga cantando En una fiesta te conocí, ay mi paisanito Por tus ojitos me enamoré, ay cariñito En una fiesta te conocí, ay mi paisanito Por tus ojitos me enamoré, ay cariñito Yo quiero bailar contigo todita la noche Déjame estar junto a ti, si quiero un momento A bailar, a gozar, a gozar, a bailar, a charliar toda la noche Hasta las seis de la mañana ¡Claro que sí, Jaime! ¡Aguantarás! ¡Perdón! ¡Y en la provincia de Espinar! ¡La empresa Virgen Copacabana! ¡Oye, Roberto Zumo Jorge! ¡Eso, eso! ¡Dale, dale! Yo quiero bailar contigo todita la noche Déjame estar junto a ti, si quiero un momento Yo quiero bailar contigo todita la noche Déjame estar junto a ti, si quiero un momento ¡Y que baile Juan Gonzalo y señora Berta Zonco! ¡Vamos, Iván Cañari! ¡Y la señora Vicacia Maza! ¡Todo el mundo con las manos arriba! ¡Eso sí! ¡Dale, dale! ¡Todo pa' tomar! ¡Una vueltecita! ¡Oye, pastorita! ¡Otra vueltecita! ¡Oye, mamacita! ¡Guay, guay! ¡Producciones!